La condición estratégica de Buenaventura es el puerto más importante de Colombia en el Pacífico, tiene muchas cuencas hídricas que salen al mar. Buenaventura es el municipio más grande del Valle del Cauca y tiene la extensión marítima más importante prácticamente de toda la costa pacífica. Eso determina que sea un distrito estratégico para las bandas criminales asociadas con el narcotráfico. La situación de Buenaventura en los últimos 6, 7 años se ha venido incrementando por ser ese punto estratégico para no solamente la salida de narcóticos, de droga, sino que también es muy fácil que por el puerto de Buenaventura, por su cestero, se pueda generar entrada también de insumos que vienen desde otros países. Hace ocho días casualmente, pero esto es recurrente, tenemos que aclarar, la comunidad bonaverense padeció una de las noches más difíciles que generó zozobra prácticamente en dos comunas estratégicas de los sectores del barrio Juan XXIII, del barrio Bellavista. ¿Por qué? Porque son barrios que colindan con esteros y los esteros son partes importantes para la movilización de estos grupos delincuenciales. El día martes, desde las 6 de la tarde aproximadamente, hasta las 8 de la noche, hubo hostigamiento de bandas delincuenciales donde se pelean el territorio. Tuvo que intervenir la fuerza pública. Afortunadamente, no se registraron víctimas, pero sí esto generó una zozobra en la comunidad que reiterativamente se presentan esto en estos sectores, ya que son bandas que tienen controlada de manera estratégica parte del territorio y eso hace que los desplazamientos internos se vivan permanentemente. Hace aproximadamente cuando estaba nuestro ministro, el doctor Carlos Olmes Trujillo, eso fue en diciembre 30 del 2021, del 2020 exactamente. Se presentaron algo muy parecido como fue el asesinato de aproximadamente 7 jóvenes. En ese momento, el ministro que me descanse, el día 31 de diciembre, se generó un consejo de seguridad donde participamos como representante de la Cámara en ese entonces. Y de las cosas que exigimos es mayor presencia y control en estas zonas, que hoy día son zonas prácticamente dominadas por la delincuencia. Ahí le solicité al ministro un plan estratégico permanente para el control, pero desafortunadamente ese plan a la medida del tiempo no se cristalizó, porque hoy día la situación de Buenaventura es bastante preocupante porque permanentemente, como lo decía, debido a esta situación se generan desplazamientos y hoy día Buenaventura es una ciudad invivible. Esto es reflejo, mi estimado periodista, de lo que está pasando en el país. Yo creo que el discurso de la paz total, simplemente discurso, porque si no hay una estrategia seria donde la fuerza del Estado le demuestre a las bandas criminales que tienen toda la capacidad de reacción para generar el control, va a ser muy difícil. Y más y más ahora, pues con el debilitamiento de la fuerza, la salida de tantos generales, seguramente esto va a crear un clima de inseguridad para ellos mismos y de motivación a esos principios éticos de fortalecimiento, de capacidad estratégica y de motivación para que nuestra fuerza pueda contrarrestar estos hechos. Buenaventura no se asoma la paz total, antes por lo contrario, vemos unos grupos más beligerantes, vemos unos grupos con más capacidad de reacción, usando armas largas. Y esto es preocupante. Yo creo que el gobierno que hoy día el señor presidente va a visitar la ciudad para generar allá acciones que le permitan establecer el orden y generar seguridad. El mensaje que me queda es que Dios quiera que el señor presidente avance con un plan estratégico que le pueda permitir a los bonaverenses, que le pueda permitir a los habitantes sentirse seguro, porque hoy día la comunidad no se siente segura, no solamente por los enfrentamientos, sino porque las bandas generan boleteos a los comerciantes, se han aumentado los hurtos. Hoy día la situación es caótica. Pero también el mensaje que Milton expresa es que no solamente es fortalecer la estrategia policía y militar, Buenaventura necesita acciones sociales importantes para que este puerto pueda subsanar los altos índices de empleo. Hoy día Buenaventura es una de las ciudades con mayor desempleo. Estamos llegando casi al 28%, lo que quiere decir que la ciudad no tiene la capacidad, no tiene la oferta para generarle oportunidades a los jóvenes, que hoy día es más atractivo para ellos estar en los grupos que el mismo Estado le genere condiciones laborales. Entonces el presidente hoy debe de mandar un mensaje fundamental a Buenaventura, ya que fue una ciudad que mal le votó, entonces hoy día no se pueden ir con aguas tibias. Hoy día él tiene que decirle a los bonaverenses cómo va a implementar un plan que le permita a nuestra ciudad estar tranquila. Hoy él es el presidente, ya no necesitamos más discurso, necesitamos acciones, acciones que puedan sacar a Buenaventura adelante. O sea, que yo hoy demando de que el presidente le ofrezca a los bonaverenses acciones inmediatas, no solamente en materia de seguridad, sino en materia social, para que Buenaventura, Dios quiera, que muy pronto pueda ser un puerto y un distrito que le pueda generar satisfacción a su comunidad para que mejoren la calidad de vida, ya que el gobierno local que lo lidera una persona de izquierda ha tenido una administración nefasta. Hoy día se convierte prácticamente en el peor alcalde que ha tenido la ciudad y eso es muy delicado porque antes esta persona se dio a elegir como el redentor, el que iba a resolver los problemas de la ciudad y Jiménez no ha hecho absolutamente nada para resolver los problemas sociales y económicos de la ciudad, mi estimado. Hoy día el presidente está llegando a eso de 9, 10 de la mañana, va a tener un consejo de seguridad en las instalaciones de la segunda brigada, luego, según la agenda, va a interactuar con la comunidad. Y yo sí aprovecho este espacio porque en la famosa reforma tributaria se está contemplando eliminar algunas exenciones a empresas. Yo fui autor de un proyecto de ley, la ley sancionada 2238 que crea la Zona Económica y Especial Social de Buenaventura, la CESE, que era un instrumento para mejorar las condiciones de desarrollo económico y social, ya que esta ley tiene como objetivo fundamental permitir que las empresas se asienten en Buenaventura y esto le va a permitir prácticamente cero pago de impuesto de renta con el propósito de que generen en la ciudad mano de obra calificada y que le permita a la comunidad tener o mejorar sus condiciones laborales. Hoy día, esta reforma tributaria que está tramitando el gobierno quiere eliminar estas exenciones y obviamente la CESE, que en Buenaventura se convierte en las seis ciudades CESE que tiene el país. Es la oportunidad, esta ley de general de empleo fue un proyecto de ley que sacamos donde mi colega, el compañero Cristian Garcés, fue ponente y Milton Ángulo fue autor. Desde acá le envío un mensaje al señor presidente que debe tener un compromiso serio, ya hay un elemento fundamental como esta ley, debe este gobierno apoyarla, debe este gobierno antes fortalecerla y permitir que Buenaventura sea un puerto industrializado, porque hoy día desafortunadamente Buenaventura no es un puerto industrializado, porque las empresas se sienten con temor de ir a Buenaventura, porque no están las condiciones de seguridad que son el primer elemento fundamental para que la empresa vaya. Entonces yo sí desde este micrófono le pido al señor presidente de la República que fortalezca esta ley que es la oportunidad que tiene el distrito de Buenaventura de generarle bienestar integral, porque es la oportunidad de mejorar las condiciones para los jóvenes, ya que esta ley puede generar más de 15.000 empleos de la ciudad y esto cambiaría el panorama en materia económica y social de la ciudad. O sea que la comunidad de Buenaventura hoy día le debe de exigir al señor presidente que se comprometa a proteger esta ley para el beneficio de Buenaventura, mi estimado periodista. Buenaventura